Los legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios recibieron a los representantes de la Industria Farmacéutica Nacional, quienes solicitaron dejar sin efecto la propuesta del expediente 19.531 que los obliga a pagar el 13% de impuestos sobre las ventas. Al grabar con el impuesto de ventas o el IVA las materias primas que se utilizan para la producción de medicamentos que actualmente están exoneradas, pues esto inevitablemente va a generar un encarecimiento de los productos. La producción va a ser más cara, los productos por ende van a ser más caros y por ende la producción nacional, tanto de empresas nacionales como de empresas extranjeras que eventualmente pudieran instalarse en el país, pues se va a desincentivar. Entre los legisladores existen criterios divididos. Algunos afirman que las ganancias anuales de la industria demandan mayor solidaridad, mientras otros sostienen que no es conveniente eliminar las exoneraciones porque el costo se trasladará a los consumidores. En realidad tiene un par de componentes. En primero se le sigue exonerando un montón de cosas. Casi que se le exonera todo a excepción del impuesto de ventas. Los representantes de la industria farmacéutica, a pesar de ello, vienen a tratar de que ni siquiera el impuesto de ventas se le cobre. Pero como yo lo indiqué en la comisión, la industria farmacéutica tiene ganancias de 408 millones de dólares aproximadamente, 402 millones de dólares en el 2014, 408 en el 2015. O sea, andan en ese promedio más o menos con más de 400 millones de dólares de ganancias y no entiende uno cómo con esos márgenes de ganancias, con el crecimiento que tuvieron de casi el 71%, 60, 70%, por ahí anda. No entiendan que es un espacio, o sea, que es una industria exitosa y que no entiendo por qué vienen a pedir también que no les cobren los impuestos. Nosotros estamos a favor de mantener las exoneraciones de las cuales hoy goza la industria farmacéutica nacional. Estamos claros que eliminar cualquier exoneración de la cual hoy gozan significará un incremento en sus costos de producción. Y un incremento en los costos de producción de la industria farmacéutica nacional hará que pierda competitividad, muy probablemente signifique despido de personas, muy probablemente también signifique un encarecimiento de los precios de los productos que estas personas produzcan, estas empresas produzcan, o sea, un incremento en los precios de los medicamentos. Los representantes de las farmacéuticas proponen modificar el artículo 61 del proyecto para evitar el pago del impuesto sobre las ventas.